El saltador José Alfonso Palomanes se proclamó subcampeón de España de triple salto en un campeonato disputado en Alcobendas y en el Corense acarició otras dos medallas. Palomanes confirmó su gran estrado de forma con un mejor salto de 16-21 que además supuso mejor marca personal y nuevo récord gallego. El oro fue para Torrijos que se fue hasta los 16-71. En la jornada del sábado Alejandro Fernández fue quinto en los 5.000 metros y Lorena Luaz es cuarta en los 10 kilómetros marcha. Además José Antonio Poussa fue noveno en los 3.000 obstáculos y Alba Fernández y Aitana Leisano no consiguieron meterse en la final en los 400 vallas.